Vamos a continuar con todos ustedes, un tema que todos conocen, un tema que se graba para el señor Ramón Rojo Sonido de la changa como un clásico y un tema en exclusiva para el señor Ramón Rojo hace 6 meses Y ha sido un trancazo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes Se llama y la conoces y la sigue poniendo varios sonidos, la cumbia de la monjita Vamos a bailar y gozar lo rico Esa es la cumbia, la cumbia de la monjita que es sabor, pero no es sabroso Esa es la cumbia, la cumbia de la monjita que es sabor, pero no es sabroso Eso es lo que le contesto yo, ella dice venga a casa yo, pero a mi me gusta el ñeñe Ella le ve contra el lego, no, eso es lo que dicen para ella Pero a mi me gusta el ñeñe, eso es lo que le contesto yo Esa es la cumbia, la cumbia de la monjita que es sabor, pero no es sabroso Queremos aguantón y terrasa a la vallita Vean lo que dice mujer, que es lo que le contesto yo Ella quiere que le contesto yo, pero a mi me gusta el ñeñe Ella le ve contra el lego, no, eso es lo que dice mujer Pero cuando le contesto yo, ella si me le va con gozo Lo dice El, 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 el desamor Alejandro, Maza Saúl más algo, que te va a sonar, que te va a sonar para ti ¡Ea, ea, ea! ¡Vale, devolvido que sabor! ¡Que sabor, que sabor! ¡Ey, ey! ¡Esa no cumple! ¡Súmedle a la mombina que sabor rico! ¡Oyelo! ¡Ey! ¡No los esabroso! ¡Mélo, no los come, la Yeyé! Para montar el muro se necesita que el muro se andando Para montar el muro se necesita que el muro se andando Para montar el muro se necesita que el muro se andando ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?